Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Giróscopo político La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos Con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejado Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Giróscopo político Quiero comentarles que Luis, por suerte, está mucho mejor de salud Así que ya me avisó que probablemente la próxima semana ya lo podamos tener al aire con nosotros Así que eso honestamente me pone muy contento y me llena de felicidad que se vaya mejorando La verdad que es un gran amigo y nos hace falta Bueno, quiero primero, antes que nada No me quiero olvidar Les quiero comentar que hoy, primero de julio fue, o mejor dicho, es el cambio oficial de las autoridades en todos los clubes rotarios del mundo En este caso, quien les habla hoy está asumiendo como presidente del Rotary Club de las colectividades Lo que tiene interesante este Rotary es que, a diferencia de los demás que suelen ser Rotary barriales, zonales o quizás distritales en este caso el Rotary de las colectividades trabaja a nivel nacional porque, claro, tenemos colectividades en todo el país por ende, nuestra tarea es mucho más ardua mucho más abarcativa y este año voy a trabajar mucho porque este Rotary crezca porque se haga mucho más conocido y, obviamente, aumentar la membresía En fin, quiero agradecerles a todos aquellos que se han comunicado conmigo para desearme buenos augurios y, bueno, agradecerle al equipo del Rotary y las colectividades, lógicamente por permitirme ser su presidente por darme este espacio que creo que va a servir va a ser un gran año y, bueno, también le mando saludos a nuestro presidente del club Rotario Padrino que es Diego Huec el nuevo presidente del Rotary Club de Parque Patricio le dedique un gran saludo para él ojalá que su gestión también sea muy fructífera y también no me quiero olvidar de comentar que en estos momentos me la estoy perdiendo, ¿no? tristemente me estoy perdiendo una gran charla que está dando ahora UCADE que es... vamos a... digamos, hoy en esta charla se habla de autismo que es algo que quizás está... no se habla tanto y hay que reconocerlo hay que darle más importancia porque hay muchas familias que tienen chicos autistas y que no la han pasado bien tampoco en esta pandemia y, bueno, esta charla que arrancó hace unos ocho minutitos se llama Construyendo prácticas inclusivas mirando al contexto fue organizada esta charla académica desde, justamente, UCADE Académico y la persona a quien está dando la misma es Marilina Gabriela Dickel ella es licenciada en Educación Especial diplomada en TEA especialización en Estimulación Temprana y certificada en A2, 2 y GAIN, España así que todos los interesados si ingresan ahora a las redes de UCADE pueden encontrarlo en arrobaucade.ar o bien en nuestro Facebook arrobaucade van a poder entrar al link van a verlo y van a poder sumarse a esta charla que es muy interesante así que, bueno, nada el que quiera es bienvenido a sumarse también comentarles me estuve fijando, ¿no? hoy habló Cristina habló con la oposición y les mandó un mensaje y fue muy clara lo que dijo dijo tenemos que juntarnos unirnos para arreglar el tema de la negociación y el tema de la deuda porque la sociedad no nos va a perdonar es decir ni a los opositores ni a los hoy oficialistas yo lo único que quiero decir es que Cristina quedate tranquila ustedes directamente no tienen perdón de Dios ni los oficialistas ni los opositores así que sea por la deuda o por lo que sea que se quieran unir ninguno zafa y bueno justamente hoy vamos a estar hablando también un poco del tema porque vamos a tener una entrevista muy interesante con alguien que lo sufrió en primera persona la cuestión del poder el sufrimiento de tener a alguien que cree que por tener un cargo importante legislativo pueda vasallar a todo el mundo es decir lo que quiero comentar es que son pocos los que son distintos lo más común es que sean todos parte de la misma bolsa ¿no? da igual de que lado estén porque al fin y al cabo a la hora de las prebendas y demás son todos amigos ¿no? o si no se van pasando de un lado para el otro eso es lo más cómico y me recuerdo a Patricia Ulrich Patricia Ulrich pasó de ser en los 70 montonera y demás pasó a estar con la izquierda después pasó al peronismo ahora está con el PRO presidenta del PRO es una más de las camaleones de la política pero bueno nada ahora que ya hice una pequeña introducción voy a ya lo tenemos en línea me encanta porque todos lo tuvieron o sea hace 24 horas que tiene aire y cámara por todos lados y yo no podía hacer menos más allá de que lo conozco hace muchos años y confío en lo que él dice y sé porque también lo viví que lo que dice es cierto así que voy a presentar a Daniel Vico él es abogado es dirigente o mejor dicho sí, sí está bien es dirigente político y sobre todo fue hasta hace unos meses el secretario general del partido UNIR y bueno ahora él nos va a comentar un poquito sobre por qué lo convoqué así que Daniel muchas gracias como siempre por estar al aire con nosotros ¿qué tal? Pedro buenas tardes gracias por la presentación buenas tardes a vos a todo el equipo y a toda la audiencia ¿cómo están? no, gracias gracias a vos por estar acá sé que estos días o mejor dicho este último día las 24 horas como dije estás avasallado por todos lados creo que nunca tuviste tanta pantalla así ¿a qué te postulás? no, a nada a nada recién me llamaron para salir de Tucumán también de Radio 10 de Tucumán no, la verdad que bueno está bueno visibilizar esto Pedro porque esto es algo que siempre la política lo ha ocultado muchas veces entre los mismos políticos ¿no es cierto? entonces está bueno visibilizar esto para que la gente sepa quién es quién porque yo no creo que todos los políticos sean iguales yo creo que hay buenos hay malos hay regulares hay muy buenos y muy malos no todos son iguales que uno generaliza hace mal como en todo como en el deporte como en el periodismo como en todos lados los hay buenos regulares y malos entonces esta cosa que estamos viendo acá que yo viví y que no solamente yo yo soy uno de los tantos está bueno visibilizarlo y está bueno que la gente sepa quién es quién para el día de mañana sí totalmente Daniel es así bueno por favor contanos un poco la situación que bueno o mejor dicho lo que estuviste comentando en estas últimas 24 horas para no estar diciéndolo yo sobre el diputado Azef lo que vos viviste que ya lo hemos hablado en programas anteriores pero lo volvemos a repetir porque es interesante que la gente sepa lo que sucede más con personajes nefastos como este y sobre todo también que quizás hasta quizás sirve que juntos por el cambio digamos para recapacitar y darse cuenta a quién tiene en su espacio ¿no? No, no, no creo que recapaciten porque ya Azef viene de escándalo en escándalo y siempre viene zafando sí, no sé cómo hace tiene una habilidad terrible yo creo que una de las habilidades que tiene que es atacar, atacar en vez de defenderse respondiendo a las preguntas que le hace el periodismo o que le hacen los productores o la gente responde atacando y muchas veces eso no es lo que quiere la gente escuchar si uno le pregunta quizás con el dinero que nos sacaba a nosotros que éramos era mucho dinero y éramos varios o sea que era mucho dinero él responde no, porque Vico esto y Vico aquello y Vico me traicionó porque eso era algo entre ellos y yo está bien bueno, Vico tuvo su motivo pero usted quizás con el dinero no, porque Vico o sea no responde lo que lo que la gente realmente quiere saber ese es el modus operandi que ha tenido siempre hasta con la misma gente de URI ¿no? del partido nuestro que yo he sido secretario general tantos años y no daba el debate no daba el debate cuando uno le preguntaba qué hacía con el dinero por qué cobraba tanto honorarios abultados es decir él y la mujer que ambos eran dirigentes del partido uno les preguntaba pero doctor mira acá hay 180 mil pesos de esto y no daba el debate se ofendía y se iba no decía por qué esa es una vivada que a él siempre le salió bien lamentablemente lo tengo que decir pero bueno llegó el momento de que ya lo que hizo no lo fue tapar con estas pequeñas avivadas que él que él hacía así que bueno ahí estamos estamos viendo a ver qué pasa qué dice la justicia es que justamente escuchándote en parte me siento o sea te entiendo en cierto punto lo que viviste porque yo no por el lado económico pero en su momento cuando estuve en el partido también lo viví lo que eran esos apretes así que sea a qué te referís por lo cual me sumo a lo que estás haciendo creo que es muy bueno es muy positivo el hecho de que de que puedas dar a conocer toda esta situación de que te animes a hablar porque quizás lo que ha pasado durante estos treinta y pico de años que tiene el partido Unir es que justamente no hubo nadie que se anime a enfrentarlo ya sea por miedo por una cuestión de poder entonces es muy sano y lo que estás haciendo sobre todo también para el partido porque por lo que contaste en su momento que ahora te voy a preguntar cómo viene el tema se está pidiendo judicialmente la intervención del mismo así que quizás se pueda se pueda normalizar la situación y bueno y enderezar al partido como debería ser ojalá ojalá pero Dios te escuche y la justicia también porque el partido es un partido que fue creado en el 84 o sea que fijate que desde esa época hasta ahora ha tenido un solo presidente yo lo dejo a tu criterio a ver si adivinás quién fue el único presidente del 84 el 2001 quizás podés llegar a imaginártelo uy sí y vas a adivinar seguramente no hubo una alternancia siempre fue humanizado como una pyme el partido ellos cobraban apuntados honorarios él y la mujer eran presidentes secretarios generales y tesoreros se iban mezclando así y siempre fueron los mismos siempre fueron los mismos y la gente buena fue pasando fue creyendo en ellos después se fueron desfraudados y la gente buena seguía llegando porque no los conocía y se fueron yendo desfraudados por eso hoy tiene la fama que tiene este hombre en el mundillo político y en el no político también ya se trasciende quién es quién en la política bueno te voy a comentar una cosa Daniel yo hoy estuve viendo el twitter de este personaje de este vamos a decirle hombre ni siquiera señor bueno de este señor y me reía porque lo que decía sobre voces yo él se defendía diciendo no ustedes los que me conocen saben como soy y aparte Vico estuvo trabajando conmigo un montón de años y yo me reía porque digo si eso es una defensa evidentemente el viejo está cagada entonces digo seguro no es un argumento para nada exactamente lo que te vengo diciendo no tiene argumento no no la verdad que y contame un poco a nivel personal vos que todo este tiempo esos meses que estuviste aportando que él encima abiertamente te lo exigía por los whatsapp que vi que mostraste varias veces se notaba que no importaba si vos tenías familia si vos cumplías con tus obligaciones lo único que importaba es que él recibiera la plata vos como como hiciste también como para para aguantar ese tiempo porque me imagino que muchas veces dirías no sé loco pará aflojá es como una situación muy complicada psicológicamente hablando uno la venía surfeando venía esquivando los tiros como quien dice en el lunfardo venía mirando para otro lado en el sentido que cuando paría más plata uno decía después voy después voy o sea pero el tema es que el tipo no tenía pecho un sinvergüenza total es una persona siniestra nefasta creo que es lo peor que pude haber conocido en mis 50 años es un tipo soberbio misógino homofóbico maltratador de mujeres mal contestador y cínico cínico lo más cínico que he visto en mi vida porque si vos te pones a ver el twitter de él que no lo conoce y dices uy que patriota hay que poner una plaza con el nombre de Azef perdón pero me da risa Martín si vos no lo conoces te vende eso el tipo y uno que lo conoce vos decís no puede ser tan cínico pero por favor como puede ser esto y eso fue un poco lo que fue desgastando también la relación con él yo veía viendo veía viendo todo como venía fallándole un montón de gente que le mentía descaradamente le ofrecía cargos puestos y después él sabía que no los iba a poder dar la gente se iba contenta los usaba trabajaban y después pasaba lo que pasaban todos los años electorales la gente lo quería matar hasta la casa han ido a esperarlo porque el tipo prometía cosas que sabía que no podía cumplir y después le echaba la culpa a Mata le echaba la culpa a los Rodríguez le echaba la culpa a Esper le echaba la culpa ahora le va a echar la culpa a Pichetto a Cambiemos él siempre le echa la culpa a un tercero y queda siempre bien parado con alguna gente entonces no se entiende sí es complicado la verdad que a mí tal cual como vos decís coincido él intenta vender una imagen que realmente es así es muy cínico es muy cínico y realmente creo que mucha gente confía en él como decís vos porque no lo conoce vos realmente tal cual decís vos ves su Twitter y decís no pero que buen hombre no es un tipo honesto y qué sé yo lo conoces dos minutos y te das cuenta de las bajezas que tiene y yo digo vos con los dirigentes pensando más cuando todavía no habías decidido irte ni decir retomar una vida normal y sana porque realmente más allá de todo lo que vos conseguiste ahora es años en salud vos hablabas con los dirigentes o no digo que le comentaras la situación pero qué les decías muchos dirigentes me entendían y bueno se solidarizaban pero no podían hacer mucho porque vos disentís medio segundo y te tenés que ir del partido a ver Pedro a vos te pasó también vos no podés disentir ni plantear nada porque sos el enemigo número uno y quedás afuera de todo de todo entonces también la veníamos como te dije hoy surfeando y peloteando ahí haciéndonos un poco el que no veíamos nada con las cosas del partido que realmente no veíamos nada porque todos los libros estaban en la casa de él después nos enteramos nosotros cuando entramos a ver los balances ahí nos enteramos todo lo que el tipo hacía que compraba pescado y vino a los chinos y pasaba el ticket pasaba el ticket en el balance si iba a tomar té con leche con mi alumna como a él le gusta tomar y pasaba el ticket por el balance se pagaba el Movistar el teléfono personal de él lo pasaba por el balance del partido ¿cómo puede ser eso? esto es una me da vergüenza contarlo esto es una vergüenza nacional pero bueno y esta es una muestra es un cabello de todo lo que se puede mostrar pero realmente da vergüenza hasta descontarlo esto es importante igual que lo digas porque siempre es necesario que la gente sepa lo que pasa porque encima lo más triste o lo personal lo que a mí más me duele es que él está cobrando un sueldo que lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos y fíjate cómo se maneja a mí lo que me no sé a vos Daniel pero a mí lo que me llama la atención quizás es la no respuesta o la no acción de parte de la Cámara de Diputados contra CEP muy bueno muy bueno tu comentario exactamente vos fíjate que a los otros diputados lo están suspendidos lo han expulsado se han tomado licencia y el tipo sigue con una cara de piedra terrible en el Congreso y es una vergüenza el tipo ya refiero a lo que te dije es un cínico total y en eso de cínico también está el seguir poniendo ahí poniéndose como el mejor diputado de la República Argentina y encima criticando a todo el resto como si él fuera un ejemplo me extraña realmente que Massa no lo haya expulsado no sé si le debe tener miedo yo calculo que pasa por ahí porque ya te digo él es un tipo que no se queda callado que vocifera un montón de cosas que realmente el político no le gusta y bueno creo que pasa un poco por ahí también puede ser quizás sí, sí mucho me acuerdo cuando yo estaba ahí en el partido lo único que hacía CEP era denunciar todas las cosas malas que hacían los demás pero bueno no vayas a decir algo malo de él porque para mí esto Daniel más que una entrevista digamos es una charla nos conocemos hace años hay confianza y me gusta también que lo podamos hablar así al aire de manera fluida y que la gente también conozca un poco lo que es estar no digamos como diputado sino estando del otro lado trabajando para estando dentro de un partido porque por ahí la gente lo primero que se imaginó cuando vos saliste al aire yo te voy a decir lo que debe haber pensado la gente no, este tipo le pagó a alguien para que empiece a salir a los medios y hablar y el que te conoce sabe que esto no es así no, yo soy del palo porque toda la vida estoy en el partido no vengo de ningún otro partido además además de eso pero además por eso digo lo aclaro porque la gente yo te conozco hace años y sé que nadie te dio un peso ni nada entonces lo digo también porque hay mucha gente he leído Twitter donde decían como que vos salías porque te pagaban el kirchnerismo y qué sé yo son los alcahuetes son los alcahuetes o los ignorantes realmente el que no lo conoce ya te digo dice mirá pobre hombre este viejito qué bueno y claro y te deja sin el pantalón si te das vuelta el que no lo conoce y después están los alcahuetes de siempre que lo van a defender no importa si más que a seis personas lo van a defender igual yo sé que es así está bien es el juego de la democracia cada uno defiende al que quiere pero la verdad es otra cosa la realidad es siempre la verdad justo hoy mirá un primero de julio te lo digo totalmente y sabés que me estoy dando cuenta que es imposible hablar de a Zev sin reírse porque la verdad que es patético es un ser nefasto a mí me cuesta mucho cuando tengo que hablar sobre él hablar de una manera seria porque la verdad que es cómico si lo tomás de manera seria decís este tipo está enfermo sabés que quiero que me cuentes si tenés alguna idea porque esto me lo han preguntado sobre todo cuando avisé que te iba a entrevistar cómo va el tema de la justicia con respecto a la intervención del partido si tenés ideas va así va marciando muy bien va rápido va rápido porque tiene dos o tres movimientos por día porque yo entro obviamente como soy abogado miro siempre la mesa virtual de juzgado y veo que tiene muchísimo movimiento yo creo que la jueza se viene y cubría tiene que ser una justicia y realmente tiene que intervenir el partido no puede ser que esto siga así porque la verdad que sería una vergüenza eso por un lado con la intervención del partido y por el otro hay una denuncia penal que hice el año pasado en el juzgado federal federal número 9 secretaría número 17 donde bueno denunciamos yo y otros vicepresidentes del partido secretarios y tesoreros del partido nacional la adulteración de las actas partidarias falsedad ideológica falsedad material un montón de faltantes bueno lo denunciamos y bueno venía medio lento y hace 10 días más o menos o 15 más o menos me constituí como querellante porque uno es denunciante pero se tiene que constituir como querellante sería una especie de fiscal así que bueno quiero ver cómo avanza eso también estoy decidido a llegar al fondo de la cuestión basta me cansé me cansé de tanta impunidad primero te felicito me parece perfecto la decisión que tomaste y aparte para no quedar pegado tampoco con ese personaje está bueno que lo hayas hecho porque si no después uno se puede sumar problemas que no tienen nada que ver totalmente y me quedé se me vienen cosas a la cabeza y digo la verdad que me gusta me gusta esta faceta tuya digamos combativa porque yo quizás te conocí hace un par de años atrás bastante años atrás y no te tenía de esta manera a mí me sorprendió cuando empezamos a hablar hace un año atrás y que empezó toda esta situación dije apa estoy viendo una cara de vico que no conocía y a nivel personal me parece me parece muy buena y te felicito porque creo que es necesario lo que estás haciendo porque alguien le tiene que volver al viejo todas las que hizo no totalmente yo las que vi en 12 años imagínate que vi cada calamidad que realmente era insostenible como te dije hoy temprano la relación ya era insostenible ya no me daba la cara la gente que sabía que trabajaba con él me dice todavía seguís con este hombre cómo podés Daniel vos que sos así y bueno un poco fue calando en mí todo esto lo que este hombre hacía lo de esper también fue terrible fue un mazazo para mí que él esté en todos los medios como un traidor más allá que yo con esper no quiero saber absolutamente nada porque no me gusta y no me va a gustar nunca y no me gustó en ese momento tampoco pero lo traicionó más y esas cosas se pagan el día de mañana y no eso no me gustó a mí vos sabés que no no me gustó así que bueno y Daniel vamos otra consulta que tengo que hacer ya que estamos ¿qué crees que va a pasar? ¿Acef va a traicionar antes a Pichetto o Pichetto se va a terminar despegando de Acef por una cuestión? Pichetto nunca se va a despegar de Acef porque lo necesita así tenga un asesinato triple no se va a despegar primero porque está desesperado Pichetto necesita aliados no importa si viene quien venga no importa y segundo que necesita el partido y tercero que no no quiere más problemas o sea él sabe que despegarse de él va a hacerle problemas graves y no creo que tome esa decisión y traicionarlo en cualquier momento se va con Rondazzo Acef y si si vos sabés como es si si en cualquier momento o quizás no sé Rondazzo pero cuando se acerquen más las elecciones unos días antes ve quién mide más y qué le ofrecen y en dos minutitos ya está pero que no te quepa la menor duda vos tenés alguna duda no no yo no por eso lo digo lo recalco como para que le quede grabado a la gente lo que va a pasar no sé cierran el 24 las listas creo el 24 de julio bueno lo que va a pasar no sé 48 o 72 horas antes si no no es un circo no la verdad que es un show no esto así como bien dijiste vos que me corregiste que no hay que generalizar la verdad que cuando tocan este tipo de políticos viste uno que lo toca en lo más profundo de su ciudadanía y más del ser democrático y más que uno que quizás o en mi caso que hice política durante varios años también es como que estas cosas vienen bien son necesarias y lo bueno es que el tiempo el tiempo siempre termina poniendo cada cual en su lugar sí porque además estas cosas desprestigian a la política en general la política siempre es buena lo que son malos son algunos políticos no las políticas todo lo que hagamos comamos consumamos vistamos todo está atravesado por la política o sea ese cuento de que la política es mala yo para mí nunca fue cierto malos políticos sí malísimos sí tenemos el ejemplo aquí pero la política nunca fue mala no, no para nada así que bueno bueno Daniel yo no te quiero robar más tiempo porque aparte me imagino que debes estar con otros llamados y debes estar en mil mensajes y en mil cosas de Radio Splendid vamos a hacer un careo con Acept él va también estar ahí así que va a estar bueno eso te voy a pedir un favor eso después no sé lo quiero ver lo quiero escuchar quiero ver o escuchar ese careo la verdad que va a ser un show ojalá que le no se enoje porque viste lo que nos da el debate te lo dije hoy no se enoje y corta el teléfono porque él es así se enoja y corta el teléfono y vos te quedas con la gana de preguntarle no, sonamos Daniel entonces lamento de avisarte que con suerte un minuto de charlo vas a tener más que eso no creo como siempre Dani te mando un gran abrazo mil gracias por haber salido y ya sabés cuando quieras tenés aire en este programa así que te mando un gran abrazo y ojalá pronto podamos vernos gracias a vos por visibilizar este problema gracias a tu audiencia que pone el oído y gracias al equipo que tenés ahí un gran abrazo para todos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinidades recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 9829 en la provincia 4333 en Córdoba 5265 en Santa Fe 3091 en Montevideo 4738 las 3 de la tarde y en Entre Ríos 8335 oficiado por Confitería San José Albert de Murrión de Mataderos Multipuertas Rosa 101 Lomas del Mirador los mejores precios en puertas y ventanas Informática Congreso Avenida de Mayo 1264 locales 11 y 23 fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 volvemos la última después de la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En Enfis vamos a cuidarte En Enfis venís a encontrarte Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Bueno Seguimos con nuestro querido programa Espero que hayan podido disfrutar de la entrevista con Daniel Que puedan ver un poco lo que pasa con algunos políticos ¿no? Tristemente Pero que es necesario que se visibilice Yo creo que ya todo el país se enteró porque ha salido en las últimas 24 horas por todos los medios a veces por AVERS C5N América en todos lados Así que bueno Es importante el trabajo que está tomándose Daniel para que se conozca el mal manejo que realiza el diputado nacional Alberto Acef de UNIR que está dentro de Cambiemos Bueno ahora nos vamos a ir para otro lado vamos a irnos bien para el norte del país una zona hermosa que es Misiones y vamos a estar entrevistando a una persona que a mí en lo personal me interesa mucho conocer como muchos que están escuchando pendientes de esta entrevista sobre todo de OBERA así que la vamos a presentar no vamos a perder más tiempo la verdad que me parece un gusto tenerla en el programa así que vamos a presentarla ella es Natalia Asperikson y es la reina 2021-2022 de la colectividad nórdica de OBERA ¿Cómo estás Natalia? Buenas tardes buenas tardes a todos los oyentes también bien bien muy bien estoy muy bien ¿Ustedes cómo están? Qué bueno me alegro muy bien por suerte sobre todo antes que nada bueno te agradezco por por tomarte unos minutitos para hablar con nosotros y que todos podamos conocerte un poco más No por favor es un placer Bueno vamos a arrancar antes que nada antes de hablar en sí de la fiesta y de la colectividad quiero que me cuentes un poquito de vos y de tu familia ¿Cómo es tu ascendencia? ¿Cómo es tu ascendencia respecto a esta colectividad? Sí bien yo tengo la oportunidad de poder representarlos gracias a mi abuela materna mi ascendencia proviene de parte de mis bisabuelos maternos ellos emigraron de Suecia hacia Brasil en diferentes épocas fueron parte de las primeras familias que emigraron al Brasil en el norte de Suecia y luego así como muchas familias retornaron a su país de origen otros decidieron continuar y emigrar a Argentina y asentando son misiones particularmente mis bisabuelos se conocieron en Mártire un pueblo en la ciudad y así se conocieron y bueno fruto de ese amor nació mi abuela materna quien luego se mudó a Oberá conocido a mi abuelo y bueno gracias a ella digamos por parte de mi abuela materna yo tengo ascendencia solca obviamente y por ella digamos que puedo ir representando a la colectividad bueno antes que nada me encanta que cuentes esa historia porque hay mucha gente que ni siquiera sabe que hay colectividad nórdica en Argentina muy pocos conocen sobre todo porque tampoco son tanto los que han venido y sin embargo en la zona de Misiones sobre todo en la zona de Oberá y alrededores hay bastantes de distintos países nórdicos sobre todo Dinamarca Suecia y la verdad que lo que estás contando es muy interesante sobre todo donde se conocen y demás tus bisabuelos y bueno contanos un poquito cuándo fue que arrancaste en la colectividad yo participé tuve poca participación en realidad en la fiesta en sí desde chica participé en los desfiles junto a mi familia les puedo comentar un poco también sobre el desfile inaugural si querés pero por motivos personales digamos de mi vida no pude formar parte viajaba mucho pero sí en algunas en algunas ediciones participé en la cocina con mi abuela cuando era chica la acompañaba a cocinar días previos a la fiesta junto con las demás abuelas de la colectividad y en algunas ocasiones pude desfilar también con nuestros trajes típicos y formar parte desde ese lugar ¿no? desde el espectador más que nada y en esta oportunidad la verdad que yo quería tenía muchas ganas de poder participar desde este lugar digamos desde dentro de la colectividad desde dentro de la fiesta para poder un poco vivirla vivirla desde este otro lugar digamos es muy diferente vivirla desde el espectador que involucrándose ¿no? me imagino sí totalmente son dos situaciones totalmente opuestas con un compromiso totalmente distinto por eso mismo primero felicitarte por haber tomado ¿no? tenido la iniciativa de tener las ganas de estar dentro de lo que es la fiesta y la colectividad y me gustaría que me cuentes un poco cómo te llega esta propuesta ¿no? de ser reina de la colectividad y lógicamente que me cuentes qué fue lo que sentiste cuando te enteraste de esto bien yo mi abuela realmente muchos años hizo que alguna de sus nietas pudiera representar a su colectividad porque ellos se involucraron mucho desde los inicios de la fiesta tanto mi abuelo que tomó la colectividad de corazón junto con mi abuela y siempre estuvimos presentes en la fiesta de alguna forma ¿no? yo desde chica digamos como te comenté siempre desde espectador pero siempre participando en la fiesta de alguna manera siempre recurriendo a la casa también nos conocíamos a las familias y demás entonces yo estoy alcanzando el límite de la edad tengo 25 años y me pareció muy importante ahora a este punto de mi vida poder involucrarme más conocer más de mis raíces porque nosotros mantenemos algunas tradiciones suecas en la familia y me pareció muy interesante y muy enriquecedor para mí también y para poder transmitírselo a mis hijos el día de mañana poder conocer más sobre nuestras culturas sobre nuestras tradiciones y lo que se celebra acá no verá por parte de nuestros países nórdicos digamos bueno te tengo que preguntar porque me diste el pie contame ¿se puede contar alguna de esas tradiciones que tenés en la familia? sí sí nosotros cantamos el feliz cumpleaños en sueco siempre y más que nada mi abuela cocina las famosas albóndigas suecas con un tipo de panza en particular en fechas especiales navidad año nuevo y en su cumpleaños también o cuando algunos de sus nietos se los pedimos y bueno pero sí la verdad que para mí te comento sí sí me 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 representa un gran desafío y al mismo tiempo una gran oportunidad este el poder representarlos digamos para poder honrar a mis abuelos más que nada y a mis raíces que yo al día de hoy creo que es muy importante mantener vivo sí totalmente coincido con vos de hecho bueno empezaste a adelantar una parte de las preguntas que te iba a hacer así que vamos a ir por otro lado antes de llegar a esa parte contame un poco qué es lo que haces vos a qué te dedicas yo soy licenciada en psicopedagogía no estoy ejerciendo actualmente pero trabajo en el poder judicial de la provincia y sigo formándome en la profesión por la tarde tengo un poco de tiempo libre así que me sigo formando y sigo haciendo cursos y demás bueno eso eso es buenísimo siempre hay que estar capacitándose así que por ese lado me parece perfecto y te felicito y ahora sí quiero que me cuentes un poco cómo fue el evento que se hizo la otra semana mejor dicho hace unos días en la colectividad para oficializarte como reina sí se realizó un té una merienda por la tarde donde en este evento se despiden a los reyes mayores a los principitos y a la reina y se da lugar a los nuevos representantes se les dice una pareja de reyes mayores los principitos y bueno la nueva reina la verdad fue un día encargado de muchas emociones muchos nervios mucha ansiedad más que nervios ansiedad porque me sentía bastante preparada para asumir ya ese rol y fue la verdad que fue muy lindo fue muy lindo recibí mucho cariño mucho apoyo también me sentí realmente parte de la colectividad parte del grupo del equipo de todas las personas que conforman a la colectividad y que estaban pendientes de que yo estuviera bien y que estuviera cómoda la verdad que fue un momento muy lindo y que inclusive todo este cariño recibido me motivó mucho más de querer llevar a cabo esta labor bien de la mejor manera y continuar aprendiendo todo lo posible sobre nuestras historias y sobre nuestras culturas buenísimo la verdad que te felicito por bueno por todo lo que estás diciendo y transmitir como lo que sentiste en ese momento y me gustaría que me cuentes por ahí un poquito como reina que es lo que vos querés que o sea la huella que vos querés dejar no solamente en la colectividad sino en la fiesta como te gustaría que te recuerden a vos el día que vos dejes de ser reina la verdad que es complejo para responder esa pregunta pero yo es que tenía que hacerte alguna tenía que hacerte alguna pregunta difícil porque venían todas las típicas tenía que hacerte que me pongas un poquito viste hay un poquito picante no no está bien mira yo la verdad que uno de los motivos también que me motivan a querer dejar una huella por decirlo de alguna forma es tratar de llegar a los jóvenes como yo y a motivarlos a involucrarse pero por el fin también que engloba a las fiestas que es mantener nuestras raíces vivas la verdad que si yo pudiera llegar aunque sea a uno de los jóvenes que decidiera involucrarse en su colectividad no necesariamente la nuestra en cualquiera de las suyas de cualquiera de los otros países la verdad que para mí eso sería ya haber ganado por decirlo de alguna forma ¿no? o haber podido dejar dejar algo en alguien más que lo motivara a este objetivo que tengo uno de ellos bueno sí coincido me gusta mucho esa forma de pensar y esa forma de verlo porque tenemos que aceptar hay una realidad en Oberá más que nada o sea en Oberá usted tiene la ventaja de tener muchos jóvenes en las colectividades cosa que no nos pasa en el resto del país por decirte acá en Buenos Aires no sé de todas las colectividades que hay hay un joven cada 10 personas grandes entonces se hace muy complicado así que me gusta me gusta esa forma que tenés de pensar de apostar a la juventud de creer que se puede sumar juventud a esto quiero aprovechar para agradecerte antes de pasar a otra cosa no me quiero olvidar de agradecerte por haber tenido esa pequeña entrevista con los chicos de UCADE la verdad que fue muy lindo que te hayas tomado el tiempo para charlar con ellos esos pequeños minutitos que tuviste y me gustaría ahora sí que nos des un mensaje sobre todo para aquellas chicas que tienen ganas de ser reinas o participar para algún reinado o ser embajadoras de alguna colectividad y que quizás nos animen que nos des algún mensaje de por qué vos crees que sí tienen que animarse creo que es una experiencia muy hermosa la que se vive desde este lugar te dan te dan ese lugar para que vos puedas no sé involucrarte sentirte incluida también enriquecerte culturalmente hablando se comparten muchas experiencias con las demás reinas o representantes por decirlo de otra manera de las demás colectividades en el caso de nuestra fiesta ¿no? hay mucha riqueza cultural y que se puede compartir mucho y aprender mucho y no pasa por el físico ni por cosas superficiales sino que es más bien la buena predisposición las ganas de en nuestro caso honrar a nuestros antepasados y a nuestras raíces y poder seguir manteniendo viva la fiesta y compartiendo y es un lugar yo creo que es muy es muy lindo uno se siente muy feliz muy orgulloso tal vez de poder ocupar este lugar y y representar a a un a las familias y al legado que nos han dejado yo recién estoy comentando este reinado como para poder dar una una opinión más más amplia pero por lo que estoy viviendo hasta ahora creo que es una experiencia que es muy linda y que deberían animarse la verdad deberían animarse porque uno se siente realmente acompañado uno está acompañado por las personas que la eligen y confían en una para para representarlos ¿no? Excelente mensaje me parece muy enriquecedor lo que estás diciendo sobre todo cuando puntualizaste que no es digamos un concurso de belleza sino que es una cuestión cultural y de sobre todo de sentimiento ¿no? de saber lo que uno está representando a quién es y el por qué lo hace porque sobre tu espalda por más que uno a veces no lo piense cargan muchos sueños de gente que fue parte de la colectividad y que es parte de la colectividad entonces es fundamental lo que estás diciendo y ahora voy a volver para atrás porque seguí con las preguntas y no te lo dejé decir me ibas a comentar sobre el desfile de la colectividad o que hacen ahí en Oberá creo sí, sí la verdad que si pudieran asistir sería muy lindo en todo Oberá digamos se siente una energía diferente muy linda muy renovadora el primer día de la fiesta es el día en que se realiza el desfile que comienza en el centro de la ciudad y concluye o finaliza dentro del parque y se vive un ambiente muy lindo porque todas las familias así como todos los integrantes de las colectividades y los valets tanto como cada representante se visten con sus trajes típicos en algunas ocasiones se intenta bailar algunos pasos digamos durante el desfile se toca música todas las colectividades se reúnen en sus grupos y en fila digamos se realiza el desfile se camina hasta el parque de las naciones y bueno es muy lindo de ver se adorna toda la ciudad también es una época muy linda y ese día particularmente es la verdad muy lindo muy lindo la verdad bueno ya me está me estoy haciendo la imagen yo he visto fotos yo hace cuatro años que no voy a la fiesta y cuando llegué llegué de noche así que yo el desfile me lo perdí pero bueno este año si no hay ningún problema voy a estar en la fiesta nacional del inmigrante así que espero espero poder verlo como así también espero también poder conocerte y poder felicitarte no también personalmente realmente me pone muy contento yo ya he entrevistado a varias de las reinas que han sido electas en Oberá y me pone muy contento porque todas tienen una digamos todos apuntan hacia lo mismo a revalorizar la cuestión cultural que no se ve en todos lados entonces es muy importante te lo digo porque me parece que está bueno y que ojalá ustedes logren que sobre todo porque ustedes tienen mucha publicidad digamos lo que es la fiesta nacional del inmigrante así que ojalá que ustedes desde su lugar puedan lograr que esto que viven en las colectividades de Oberá se transmita a todas las demás fiestas del país ¿no? Sí, sí totalmente totalmente además en Oberá tenemos una diversidad cultural tan grande que poder mantenerla en los años es un honor muy grande también desde la ciudad digamos sí la verdad es hermoso hay muchísimas colectividades trabajan un montón a mí me encanta soy soy un fan de Oberá aparte de allá siempre a Bocade nos han apoyado desde el primer día entonces uno también tiene mucho cariño y respeto por la ayuda que nos han brindado no te quiero robar más tiempo me imagino que tenés muchas más cosas que hacer y mejores que estar hablando conmigo ¿no? No, no, no por favor un gusto muy linda la entrevista igual no, la verdad el gusto el gusto fue mío conocerte la verdad que sos muy simpática muy dada para charlar para conversar sobre todo como te dije por Whatsapp de salirnos un poquito de lo que son las preguntas y generar más un diálogo ¿no? para que sea más entretenido así que Natalia muchísimas gracias yo te deseo lo mejor en tu reinado en todo este año que venga lleno de éxitos y bueno la mejor de las suertes en la fiesta ¿no? ojalá que que se cumpla lo que deseas y lo que buscas así que por mi parte te mando un beso enorme y cuando quieras sabés que que vos como cualquier persona de tu colectividad puede salir en nuestro programa al aire bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes obviamente por contactarme y querer concretar esta entrevista aprovecho también para para la gente que esté oyendo en este momento si quieren pueden desde nuestras redes informarse o conocer un poco más sobre las colectividades todas tienen sus páginas de Instagram y de Facebook así que los invito también inclusive en la página oficial de la fiesta del inmigrante a conocer un poco más a quienes se están interesados más que eso te agradezco mucho fue muy linda la entrevista estoy a disposición siempre que te quieran así que bueno les mando un beso grande y bueno espero que puedan asistir este año si todo sale bien y se puede celebrar dentro del marco actual así es bueno Natalia un gustazo te mando un beso enorme y en septiembre nos estamos viendo por hora listo hasta luego bueno ahora sí espero que hayan disfrutado de la entrevista nos quedan unos minutitos me gustó me gustó mucho conocer a Natalia poder hablar con ella este ratito como siempre tienen una historia para contar ¿no? una historia familiar a mí me encanta el que es apasionado de las colectividades disfruta de estas cuestiones espero que ustedes que están del otro lado también porque en este programa más allá de hablar de política de lo que sucede en el país también tratamos de contar lo lindo que se vive y las lindas cosas que pasan y toda esta cuestión cultural que muy pocos conocen sobre todo porque muchos creen que quizás las colectividades son sectarias y no es así no crean que las colectividades son como se manejan las colectividades de Buenos Aires que sí tienen quizás más cuestiones políticas o intereses creados eso no es así en el resto del país bueno no me quiero olvidar hoy es el día de los arquitectos viejo feliz día feliz día a todos los arquitectos también es el día del historiador saludo a a Maru y este Ana María dos grandes historiadoras que bueno que están dentro de UCADET por supuesto y hoy como día del historiador no me pongo a pensar que linda profesión es mi yo lo voy a decir es mi profesión frustrada yo cuando era chico sobre todo después cuando llegué a la adolescencia siempre quise estudiar la licenciatura en historia después dije no en Argentina me voy a morir de hambre y fue lo que me llevó a a no a no poder estudiar esa carrera ¿no? así que es mi mi frustrada profesión también bueno comentarles que antes de olvidarme que ayer fue el día de la independencia de la república del Congo no quiero no quiero olvidarme si Gerardo me mira con cara rara como diciendo ¿a quién le importa la independencia del Congo? pero bueno nosotros como somos una actividad cultural nuestra entidad se dedica a la cultura bueno nosotros tenemos que decirlo porque aunque no lo crean perdón hay colectividad congolene acá o sea me refiero hay gente que emigró del Congo bueno nos quedan ¿cuántos? cinco minutitos menos de cinco minutitos quiero aprovechar para saludar ¿no? quiero saludar hay tres personas hay muchos pero bueno entre ellos quiero nombrar a nuestro primer embajador cultural de UCADE por su saludo que me envió hoy por asumir la presidencia del Rotary de las colectividades a Iván Castillo Iván un abrazo grande bueno a mi hermano el alma mi hermano menor del alma Leo Kowalski muchas gracias por tu mensaje la verdad que Leo Fernández Kowalski es un grande te quiero un montón bueno a Vicky Videgain también que ya saben Vicky la sacamos un jueves al mes con el programa con su bloque de mitología vasca a Vicky Dumraus también de la colectividad alemana de Berisso no sé tengo muchas personas para agradecer porque yo me quedo con cada uno de esos mensajitos ¿no? porque eso también en parte es lo que nos muestra cómo somos o qué es lo que piensa la gente de uno porque si no nadie nadie te manda ningún mensaje o a lo sumo te mandaría en un mensaje para decirte sos un hijo de puta es decir sos una cef ah no perdón eso no iba no no eso saquenlo pero bueno nada la verdad que un placer hemos tenido un programa muy lindo la verdad que esto me encanta sobre todo el nombre ¿no? giroscopo vamos girando pasamos de la política a la cultura pasamos de lo peor a lo mejor y así será siempre siempre y cuando nos llegan nos dejen seguir teniendo aire en esta radio ¿no? por ahí algún día se cansan y dicen che si tanta huevada mejor andate pero bueno mientras eso no pase nos seguiremos viendo todos los jueves así que nada yo quiero saludar a todos agradecerles y como saben si quieren conocer más sobre UCADE sobre la unión de colectividades en Argentina para el desarrollo nos pueden seguir en Instagram en arroba ucade.ar en Facebook como arroba ucade y si quieren empezar a participar de los cursos y charlas académicas que brindamos pueden ingresar y conocer más en el Instagram a través de arroba ucade académico yo por mi parte le mando un gran abrazo a Luis San Martín y a todos ustedes y nos estaremos encontrando el próximo jueves como siempre a las 6 de la tarde en un nuevo programa de Giróscopo Político no nada ¡Gracias!